El viaje relámpago de la infanta Sofía a Zarzuela mucho antes de lo esperado. La razón por la que la Benjamina de la Casa Borbón regresó al país. Restan nueve días para que se cumpla un mes del ingreso de la infanta Sofía, 16 años, al UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido, donde cursará los dos años de bachillerato internacional al igual que lo hizo su hermana mayor, la princesa Leonor, 17 años. La segunda hija de los reyes de España se formará bajo el exigente método de estudio del prestigioso internado antes de su ingreso a la universidad. El regreso de la nieta del rey Juan Carlos y la reina Sofía al país estaba previsto para el próximo mes de octubre, cerca del día 27, coincidiendo con un período vacacional otoñal que en Inglaterra se lo conoce como Autumn Break. Algo que suponía estar también para el cumpleaños número 18 de la princesa de Asturias. El sorpresivo regreso exprés de la infanta Sofía a España. El portal digital Emblau desveló en exclusiva que Sofía de Borbón habría realizado un viaje relámpago en total secretismo y con destino al Palacio de la Zarzuela. Mucho antes de lo esperado, la Benjamina de la familia real llegó a España con la intención de sorprender a su madre, la reina Leticia, en ocasión de su cumpleaños 51. El medio citado asegura que la infanta Sofía salió de Gales el mismo día del natalicio de su majestad, el pasado 15 de septiembre, por lo que su escapada fugaz confirma que la monarca no estuvo sola con el rey Felipe en su especial jornada de festejo. El domingo regresó de nuevo al internado para retomar sus clases, reza la publicación. ¿Coincidió Sofía con la princesa Leonor? Todo indica que la infanta de España podría haber coincidido con su hermana, la princesa Leonor, dado que ésta habría obtenido un permiso especial de la Academia Militar de Zaragoza para compartir este momento tan particular con sus seres más queridos. Más de... Infanta Sofía Infanta Sofía